Este 2 de noviembre en todo el mundo se conmemora el Día de los Fieles Difuntos. A propósito de esta fecha, muchas personas aún están pasando por algún proceso de duelo, por lo que psicóloga dio a conocer la importancia de cómo sobrellevarlo y cómo cuidarse ante dicho proceso. Y la única manera de hacerlo es que toda la familia se reúna a hablar del difunto, expresar lo que ha significado la pérdida y expresar muestras de cariño, haciendo rituales. Podemos prender una vela en la sala con la foto del familiar y platicar, sentir su presencia. Podemos ir a los campos santos a dejar flores o a cualquier lugar santo donde yo pueda elevar una plegaria de amor para mi familiar. Porque recuerden que la única manera de hacerlos inmortales es no olvidarlos. Las recomendaciones para cuidarme cuando estoy en un proceso de duelo es, uno, ver las personas que me rodean. Debo de tener una red de apoyo con quienes pueda expresar mis emociones y mis pensamientos sin ser juzgado ni criticado. Porque es normal que durante este proceso se alteren ciertas áreas de mi vida, como es la mental, la física, la emocional y la conductual. Dentro de la mental, ¿qué pasa? Siento confusión. Empiezan pensamientos obsesivos, que si hubiera hecho esto, que si hubiera hecho lo otro. Empiezo a sentir culpa, desesperanza, por eso es que necesito apoyo emocional durante este proceso. La otra cosa es que debo de cuidar la higiene del sueño. Palacios agregó que es importante recrearse como una manera de superación. Ir a reservas naturales, ponerme en contacto con la naturaleza, hacer meditaciones, orar por mi familiar, permitirme la expresión libre de mis emociones, llorar cuando lo necesite. Porque llorar es terapéutico, ayuda a equilibrar todo mi organismo, porque son hormonas de prolactina las que lloro, que son liberadoras de estrés. Noticias 12, Darlen Tellez.